Yo no soy de esos románticos Que dicen poemas y cosas bonitas Pero me parece ilógico Que andes solita siendo tan bella A propósito De seguro algo caía con esa carita No lo dudo Pero mami yo fluyo Imagínate tú y yo Solos en un cuarto Una nota cabrona hasta que salga el sol Jugando a querernos haciendo el amor Imagínate tú y yo Solos en un cuarto Una nota cabrona hasta que salga el sol Jugando a querernos haciendo el amor Imagínate que soy tuyo Estoy yo contra el mundo en una lucha A veces habla el oído y el ojo Ese que lo escucha baby Se vayan pa'l camas Yo en ti dejo una marca Y cuando la cama está seca Tú sabes que entén echar el cajón Yo te busco en el rojo Nunca se ha puesto viejo Cierra los ojos Imagina que estamos lejos Como moñas color de uva Vacaciones en Aruba Tú vas pa' donde yo vaya Mike Que yo voy pa' donde tú vas Esto es DKNY Rasca cielos en Manhattan Los haters solo rascan el cielo Si se arrebatan Es que odian que no estamos juntos Pero somos fieles Y de tu piel se dijo esbo Tú te lo lentes de mi cartier Tú eres mi luz de noche Mi sombra por el día Yo no quería envolverme Es que no te conocía Pero mis planes cambiaron Porque los de esas es usted Y prefiero un infierno contigo Que un cielo sin usted Imagínate tú y yo Solo dos en un cuarto Una nota cabrona Hasta que salga el sol Jugando a querernos Haciendo el amor Imagínate tú y yo Solo dos en un cuarto Una nota cabrona Hasta que salga el sol Jugando a querernos Haciendo el amor El lunes en guerra Los mortal komba El martes todo se entierra Miércoles en la cama Hacemos el komba Mami voy a seguir llamándote Aunque tú no me respondas Yo me voy a montar contigo Aunque sea en un coche bomba No sex La conocí por sex La primera vez chingamos La velar de mi ex La segunda en San Martín La sabana en Satín Yo no soy Michael Jackson Pero te chiste el Billie Jean I'm back Suicide To us on the coast Aunque no me des light Sé que ves todos mis posts Sé que ves todos mis historias A ver si estoy con otra sherry Comprándole Christian Dior Y nunca va a haber nadie sobre No soy un diablo Ni tampoco un santo Mil veces me he caído Mil veces me levanto Mil veces he fallado Pero contigo eso es forever never Y pienso en ti 24 hours Sin bajar y never Imagínate tú y yo Solos en un cuarto Una nota cabrona Hasta que salga el sol Jugando a querernos Haciendo el amor Imagínate tú y yo Solos en un cuarto Una nota cabrona Hasta que salga el sol Jugando a querernos Esas son del amor Mi mensaje no quiere responder Yo no sé qué pasó No sé qué le hice Ya no contesta mi llamada Pero en su historia se contradice Porque en el fondo suena la canción Que perriamos bien locos aquella noche Tú la estás guareando con otro Pero queriendo que yo te roce Pero picadita en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Está enganchadita la nena con el boba Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picadita en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Está enganchadita la nena con el boba Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Y cajita cuando salga DJ los ojos rojos Mami tú llegas sudadita Borrachita y como quiera te la como Yo te la como Nasty Nasty como tú Como llores y la cuda le rompe la disco Que yo te voy a romper el culo cuando salga Dime where you want me Tú que tú es la voz completa Donde no te da la luz a la imparreja que no sé Mira no parece sexy Tira a los nenes y a la nena la gatita y uniciel Besito en la pussy besito en la ney Ya fue regla disco Pero chinga en mi beto en el lousy Picaíta en bajita tú vas a caer Tu suertecita DJ déjala caer Está enganchadita con tu gatito para de ver Pero cuando salga es a mí a quien se va a comer Picadita en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Tengo enganchadita la nena con el bohaken Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Saca la paca a la llover Que las nenas están twerkeando tú no ves Tu gata discos perreando y no sabes Si quieres una de verdad déjame saber Lo de maleante con tu diamante Si no comete este crimen elegante Haciendo escante como niquiante Dale pongamos esta noche interesante Y yo te quiero romperle eso allá delante Tú eres puta y fina pero ganter Yo no he visto cosas semejantes Y te veo perreando con él Pero con la mirada tú me quieres comer Eres hija de Dios y hermana de Lucifer Te gusta la candela eres adicta joder Adicta En bajita tú vas a caer Esta noche calladita No es el corazón otra cosa te palpita Déjalo y te esperaré Picajita en bajita tú vas a caer La suertecita DJ déjala caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Picajita en bajita tú vas a caer Te enganchadita la nena con el bobaquel Pero cuando salga yo soy quien la va a romper Salio de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga recogerla Plan B en la radio que está con sus nenas Uno seota que hace azul Y vamos a tirar tu club Porque ella solo quiere Toda la noche bella, 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 bella Que, 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 que Quédame pegué de la pared DJ sube hasta el reo Me gusta que me descomode Toda la noche voy a quedar Todo el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fecaría Papi, ya estás duro, ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y dirías que esta noche pasaría Y no requieres de lavar de nada Y ella dice Una chota que es azul y vamos a friar esta clube Porque ella solo queda Por la noche bella Que, 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 que Que, 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 que Por la noche bella Que, 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 que Que, que, que Que, que, que Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Entraba a la discoteca Sin tener la edad Traiga las botellas que ella quiere celebrar Celebrar Si pasa un mal rato enrola a uno y se le va Es soledad Es soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Es soledad cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no les van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo coñac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella desemoña Las otras bailando A tu lado parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo baby Te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me beses Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aproveches En una semana la vi como ocho veces ¿Dónde quieres que te escribas? Por el Instagram hay meses Frente a la gente No dejo que me beses En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saber lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saber lo que va a pasar Con los míos si se da Y si se da baby Te sácate la loto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el blue me lo bajo el try La calle anda activa Yo también activo Y estoy loco de pillar Y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad Que ella está pa' mí O se pegó a chapear Al VIP Y no calienten la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir la toa Dime hablame claro Si se da nos vamos a toa Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Me trago en la discoteca Sin tenerle edad Traigan la botella Que ella quiere celebrar Celebrar Si pasa un mal rato Enrola a uno y se le va En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da En soledad Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y saben lo que va a pasar Cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Se castiga sin piedad Se castiga sin piedad Se castiga sin piedad Ya no me olvidaba de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira de ella que yo te amaba Pa' sentirlo adentro a ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sorreír Me besita hoy yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque él ya ni te hace venir Me besita hoy yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Con ese tipo tú siempre estás triste Yo no sé para qué tú te envolviste Te enamoras tú loco de esta chiste De cuenta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Y yo siempre te estoy esperando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que las horas están pasando El tiempo se te está acabando Si no pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falle Él no te lo hace como yo Y ese es el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa mami Tú eres mi tesoro Si él no te valora mami Pues yo te valoro Porque siempre quiero darte Con las cuatro manas de oro Tú diablo Tú eres mi kilo Y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te he quedado te va Tú estás errónea Diabólica Se visto toda el negro gótica Ufff Ufff Una diablo mujer Y me dame todos los tatuajes en mi piel, bebiendo coheína, y tus nalgas son mi heroína. Baby, tú eres una diabla, y tú tienes cara de que te gusta ser infiel. Y te quiero en mi cama, y tú quieres que yo traicione a mi mujer. Baby, tú sabes que conmigo tú te vas, porque no te hace sonreír. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Y ya viste ahí conmigo tú te vas, porque ya ni te hace venir. Bebecita, odio cuando tú te vas, pero por tu nalga a mí me encanta verte ir. Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na'. Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada. Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, eh, eh, eh. Ey, dale, ponte yo a mí, volumen, doy el life for me. Yo estoy paddy, gata, tú estás olí, mándame tu ritmo. De los que dices, de al ritmo de este ticto, conmigo esa gata se escapó. Yo en su casa, de la ley, yo lo noto, que conmigo la baby esta noche la pasó. Cabrón, gata pone el suelo en modo avión, tú me lo cae y tú lo corron. Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la medición. Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar. Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na'. Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada. Y yo quedo contigo y tú quedes conmigo, eh, eh, baby dale, ponte pa' mí, follow me, doy el life for me, yo tu rapí, gata, tú estás olí, mándame tu ritmo. De los que dices, de al ritmo de este ticto, conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo, me la robó de menor. Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote. Al oído gimeándome. Y yo la sigo enamorando y regalando, tú estás comprando, lo que usted mami te quiere. Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apolando, ya estás sola, tú prefieres. Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá vamos a enlojarte. Toda la parte. Con tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote. Baby dale, ponte pa' mí, follow me, doy el life for me, yo tu rapí, gata, tú estás olí, mándame tu ritmo. Lo que a veces hago el ticto, conmigo esa gata se escapó. El que la rompe soy yo, me la robó de menor. Ya tú sabes quiénes, ya tú sabes quiénes son. Flow es menor, el más que suena. Flow es menor, no es el más tan loco. Tan loco, tan loco, tan loco. Tiene a los hombres puertos locos, a las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Esa es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Quiere que canten viña, dice que puedo irla. Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea. Y mis dolores de cabeza los alivia. Me haces estar en la paz como en Bolivia. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Y si ralo soy, dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Si ralo soy, dime en qué lugares que estaría. ¿Qué voy a pedir un estadía? Ya le cogen cosas porque está conmigo. El que te parte el respeto se convierte en mi enemigo. Hay muchas envidiosas. Dicen que es prohibido, siempre está en mi mente. Yo nunca lo olvido. Porque es mi niña, cualquiera se encariña. De lejitos me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña y cualquiera se encariña. Ay, de lejitos me guiña, varias le tienen riña. Suavecito, mami, dale ahí. Suéltate así. Yo llegué al party, fue por ti. Y nos vamos a switcher con las luces a apagar. Y tu amor está bailando conmigo, bien entrega. A mí, mami, es fuego, fuego, fuego. Ella me da la señal y yo me pego. Sigo ciego. Mami, yo te brego. Le gusta aprenderlo. Ve escuchando el disco de Tego. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a cumplir tu fantasía. Quiero viajar el mundo contigo de compañía. Ninguna mujer me comprendía. Cierra los ojos y dime en qué lugares que estaría. Que voy a pedir una estadía. Tienen los hombres puertos locos. Ya las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso ella me hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Ese es mi niña, cualquiera se encariña. De lejito me guiña, varias le tienen riña. Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña. Sí, estoy en marcha con su sueño como su mujer. Y no me duende, cualquiera se engana. También yo me gustaba con su sueño.